Esta noche, Tony Dark Eyes en las tornamesas, totalmente en vivo, con un ambiente fenomenal en esto que es el primer aniversario de Jaleo de Escobar. Chequen cómo está la gente brincando por allá, chécale. Tony Dark Eyes en las tornamesas, tocando con la mejor música esta noche. Esto es parte de las tres noches de aniversario que Jaleo de Escobar está presentando para toda la gente de Iguala Guerrero y para toda la gente de los alrededores. Jaleo de Escobar Chéquen cómo está hasta el gorro la pista, toda la gente gritando y levantando las manos con uno de los mejores DJs de México, Tony Dark Eyes, celebrando el primer aniversario en Jaleo, uno de los mejores DJs y qué bueno que esté en Jaleo y qué bueno que esté en Iguala, dándonos buenos beats, dándonos muy buena música. Eso es el primer aniversario nada más y lo que falta. Así que chécale mi estimado Javier, esa es una pequeña muestra de lo que está llevando a cabo acá. Hasta el gorro, así que vámonos con más imágenes y con más música. Tony Dark Eyes, el primer aniversario de Jaleo de Escobar. ¡Vámonos! Seguimos en Jaleo de Escobar celebrando su primer aniversario. Tenemos aquí a mi lado a uno de los partícipes que se ha encargado de darle vida a este concepto. Un concepto totalmente diferente aquí en la ciudad de Iguala Guerrero, que hoy celebran 365 días del año. Mi estimado Hugo Jaimes, ¿cómo estás? Buenas noches. Hace un año que estábamos como locos por abrir este antro y le echamos todas las ganas para que tuviera todo este resultado. Como tú lo puedes ver, ve ahorita, está esto hasta el gorro. Ayer, que fue el día que cumplimos exactamente un año, también estuvo igual y esperemos que mañana también nos vaya igual. Exactamente, una idea totalmente diferente a lo que se ha visto en Iguala, aparte del concepto, es haber hecho tres días de aniversario para esa fiesta de pueblo. Pero, digo, es la idea, la intención de... Fiesta del Santo Patrono. Sí, del Santo Patrono Independencia que se celebra aquí en nuestra ciudad. Ayer hubo salsa merengue, hoy hay circuit, hoy y mañana es Fórmula Manera en todo este asunto, ¿no? Sí, son unos cubanos, entonces, este, pues, para darle otra vez el sello característico de lo que es este jaleo, ¿no? Jaleo, desde un principio la onda de nosotros era meter algo de sabor, de darle a la gente lo que en verdad quiere. No, pues, gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando a lo largo de este año y, este, pues, vamos a seguir tratando de darle gusto a toda la gente que viene aquí a nuestro lugar. Bueno, a su lugar, que es jaleo, disco barco. Y estamos con otro de los partícipes y de los que son el cerebro creativo de esto que es jaleo, disco barco. ¿Qué siente, mi estimado Ricardo García Tapia, qué se siente llegar a tu primer aniversario? Hombre, es una satisfacción muy grande porque aquí los que valen son la gente, al final. Nosotros hacemos el esfuerzo por traer cosas diferentes y ser diferente al final, ¿no? Sí, mira, hemos tratado de ser distintos. Como decimos, el eslogan del aniversario es, somos diferentes al final. Tratamos de ser diferentes y somos, somos diferentes porque hemos tratado de hacer eventos de todo tipo. Tú lo has visto desde rock, desde salsa, desde banda, circuit, DJ, todo. Hemos tratado de hacer un poco de todo y satisfacer los gustos de la gente. O sea, nosotros no tenemos problema en presentar cualquier tipo de diversión para la gente. Si te fijas, a lo largo de todo este año, hemos tratado de hacer muchísimas cosas distintas. Pero, ¿sabes qué? Lo mejor para todo es que nos han respondido la gente. Y eso es bueno. Mira, mientras la gente siga respondiendo, vamos a seguir haciendo esto. Algo que quieras decirle a la gente ya para despedirte, mi estimado Ricardo García Tapia, el señor de las noticias de la mañana y el igual de televisión. Así que, hoy, festejando el primer aniversario de este que es su bebé, Jaleo Disco Barco. Gracias totales, nada más. ¿Cómo ha sido la evolución de Jaleo a través de esos 365 días? Gracias. Híjole, esto cayó. Llevamos un año en donde hemos visto cómo esto nació de un sueño de los tres compartido. Y la verdad, hemos sido... no sé si hemos crecido o no. La respuesta, pues, aquí la tenemos. Nosotros simplemente tratamos de darle a la gente lo que quiere. Tratamos de que la gente se divierta. Tratamos de brindar siempre el mejor servicio y ofrecer eventos de calidad, ¿no? Y lo que Jaleo promete lo cumple y para muestra basta un botón, ¿no? Como bien lo decías, estamos celebrando un año. Son tres eventos de aniversario, vamos apenas en el segundo y mañana falta todavía. Nuestro aniversario lo cumplimos el día 15 de septiembre. Pero, pues, bueno, aprovechando es un fin de semana y por qué no darle a la gente, como te repito, hay que agradecerle. Esto es por ellos y gracias a ellos somos lo que somos, ¿no? Entonces, ¿por qué una fiesta si lo podemos celebrar por tres? Además, aquí somos tres personas y lo celebramos a lo triple, no a lo doble, a lo triple. De lo que se trata aquí es seguir manteniendo la esencia de Jaleo. Jaleo es fiesta, Jaleo es diversión, Jaleo es ambiente. Tratar de hacer tres cosas diferentes para tratar de abarcar todos los estilos. Jaleo versión 1.0 aquí quedó y prepárense para lo que sigue porque esto no termina aquí. Jaleo versión 1.0 aquí quedó y prepárense para tratar de abarcar todos los estilos. Jaleo versión 1.0 aquí quedó y prepárense para tratar de abarcar todos los estilos. Jaleo versión 2.0 aquí quedó y prepárense para tratar de abarcar todos los estilos. Jaleo versión 2.0 aquí quedó y prepárense para tratar de abarcar todos los estilos. Que tienen una adoración bastante interesante A ver mi estimado Javier, si puedes pasar por acá Antes de empezar cada tocada Se inspiran en estos señores Interesante la inspiración La Plaza Garibaldi de los Tigres del Norte Sirve de inspiración para que Los DJs de casa se pongan al tiro Y se pongan a trabajar esta noche Tendremos al señor Jorge Arteaga Tenemos al señor Arturo Morales que está por acá Jorge Arteaga en la iluminación Mi estimado Jorge, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias Estamos contentos de estar aquí Ya tenía un buen rato que no estaba yo con ustedes Pero regresamos Y a darle duro Este chavo lo trajimos del gabacho Para hacer más amena la situación Pero le está echando ganas Vamos con otro partícipe de esta situación El buen Arturo Morales Anda contento, anda alegre, anda alegre muchacho Muy contento Estoy bien, estoy contento Por el lugar Por la gente de que nos ha seleccionado Nos ha venido Una de las personas más soldis y retros que conozco Ustedes lo han visto en la cabina Y en Iguala Televisión El señor Luis Cristino Antes que nada Doblemente felicitación Señores, papá Se acaba de convertir papá esta semana Luis Bien contento, bien contento Acaba de llegar mi nena Y qué les puedo decir Bien contento Se siente lo máximo Primera vez Papá y contentísimo La primera ronda de esta noche Corrió a cargo de Luis Cristino Sin nada más para que vayan dando la idea De cómo estuvo la situación Cumplimos un año Mi estimado Luis ¿Cómo te sientes? No pues Estamos ya en un año En un año Y se dice fácil Pero no saben lo difícil Que ha sido este camino Pero le han estado echando los kilos Y enhorabuena Al encontrarte Siguiendo mi camino Quise atraparte Hola, yo soy Tony Darka Y quiero mandar un abrazo enorme Y un saludo a todos mis amigos De Jaleo Disco Bar Por su aniversario Es un gusto estar aquí Bello y real Bello y mortal Y los sentidos se me van Quiero gritar Mi cuerpo tocar Oh, oh, oh